Si Quintero regresa al fútbol colombiano y ficha con el junior, sería un retroceso y un fracaso en su carrera. Eso hay que analizarlo primero mano. Lo primero que debemos dejar claro es que el man tiene 29 años. No es un peladito, pero tampoco es un viejo pues como para decir que le cuesta competir. De hecho yo me atrevo a decir y a afirmar que si el man se cuida físicamente, que si no llega a sufrir una lesión y si lleva una alimentación acorde a su profesión, podría jugar unos 5 o 6 años tranquilito a un nivel aceptable. En caso de que fiche con el junior, por supuesto sería la contratación más importante y el jugador más referenciado y con mejor salario de la liga colombiana. Pero continúa la gran pregunta. ¿Por qué hay tantas dudas? ¿Por qué la prensa, los hinchas del junior y de otros equipos tienen tantas dudas de su llegada al junior? El cuento es el siguiente primer mano. El Juanfer llegó a Europa siendo un peladito, literal. Tenía 19 años cuando fichó con el Pescara de Italia. A los 20 años llegó al Porto. Te estoy hablando de 2012-2013. Y en el 2015 llegó al Rennes de Francia donde estuvo hasta 2017. Y aquí viene lo que muchos llamaron el punto de quiebre en la carrera de Juanfer. A los 24 años regresó cedido a Colombia para jugar con el DIN. Una controversia gigante. Decían que había sido un retroceso, que al menos hubiese llegado a Nacional o a Millonarios y bla, bla, bla. Pero resulta que esa temporada el man la rompió toditica con medallos. Fue tan bueno tomar ese nuevo aire, bajarle a la presión, estar cerca de su familia, cerca de sus amigos. Y muchos dirán, no, pero es que estaba en Europa, tranquilito, ganando plata. Muchos se han ido, han triunfado, le faltó un montón de cosas, pero no es así. Y con esto no estoy defendiendo al jugador, estoy defendiendo al ser humano. La adaptación a otros lugares no es igual para todos. Recuerda que Juanfer viene de una comuna donde las cosas son difíciles. Donde es un ambiente totalmente distinto. Donde tú creces rodeado de mucha gente, de la familia, de los amigos del barrio. Donde tú sales a jugar a la calle. Donde en la noche te puedes sentar en el parque, hablar con los parceros y tal. Y de repente te vas para Europa. Siendo un peladito, primo hermano. O sea, un peladito. Y te vas a enfrentarte a un mundo totalmente distinto. Una cultura diferente. Te encuentras completamente solo después de vivir rodeado de mucha gente y de amigos. Te enfrentas a otro idioma. Primo hermano, obvio, esto es súper difícil. Pero volviendo al tema futbolístico. Lo que hizo Juanfer en el DIN le permitió llegar a River en la temporada 2018. Y tuvo el orgullo de ser campeón de la Copa Libertadores el mismo año. Una final histórica inolvidable que se jugó en el Santiago Bernabéu. Donde el man hizo un golazo y después el taquito, el taco, ¿no Juanfer? Una locura total. Desafortunadamente en su mejor momento y cuando se hablaba de una posibilidad de regresar a Europa. Llegaron las lesiones. Y el man perdió continuidad. Y obviamente bajó el nivel. Y le costó demasiado volver a ganarse un puesto importante en River. Se fue a China. Después regresó a River. Pero las cosas no volvieron a ser iguales. En este momento no estamos hablando del pelado que llegó con 24 o 25 años a River. Por supuesto que no. Pero el talento no se ha perdido. Y yo me imagino que las ganas de triunfar tampoco. No vamos a desconocer que la liga colombiana tiene muchísimas debilidades. No hay muchos recursos económicos. Hay que mejorar los estadios. Hay que mejorar el nivel de juego. Hay que mejorar el nivel de los jugadores. Hay que fortalecer las categorías menores y todo lo que usted quiera, primo hermano. Y por supuesto el Junior no es el mejor equipo de Colombia. Hace tres años larguitos no ha ganado nada importante. Su participación a nivel internacional ha sido más bien deficiente. Pero no deja de ser uno de los equipos de mayor nivel y mayor importancia en Colombia. Mira, si Juanfer firma con el Junior, será un nuevo respiro para su carrera. ¿Sabes por qué? Porque el man está pensando en el juego, en el fútbol. Si el man estuviera pensando en otra vaina como el billete, en el relajo y la venita. Tranquilamente se iría para algún lugar como China, para Emiratos Árabes, para Qatar. Donde le van a pagar plata y bastante, primo hermano. Pero el man ha dejado claro que quiere regresar a la selección. Quiere volver al Mundial. Quiere recuperar su nivel competitivo, su forma física. El man quiere volver a ser figura, primo hermano. Y espero que llegue al Junior. Ahí sería súper bacano para el fútbol colombiano. Este tipo de jugadores no tienen que regresar a Colombia cuando tengan 35 o 36 años y estén listicos para retirarse. Y pensando a futuro, primo hermano, si el man llega al Junior y se cuida físicamente y hace una buena temporada, tranquilamente puede regresar a Argentina o irse para Brasil o volver a Europa. Uno no sabe. Porque todavía tiene con qué. O tú qué dices, primo hermano.